Una nueva campaña de donación de sangre se realizará en nuestro distrito, con la participación de los integrantes de la Iglesia de Dios. Así lo informó el Dr. Reinaldo Estela, coordinador de esta campaña. Sí, miren, esta campaña ha surgido por la necesidad, porque en el mes de junio hemos tenido un movimiento inusual de transfusiones de sangre. Hemos llegado a las 62 transfusiones, todo un número elevado para el número normal, que eran 30. Entonces, el día 19 de julio vamos a tener una campaña de donación, probablemente en el hospital, lo vamos a confirmar esta semana, con el grupo religioso que llaman Iglesia de Dios, que tienen un gran número de personas que pertenecen a esta iglesia y que van a venir a donar. Pero, obviamente, que la campaña es abierta a toda la población, así que la convocatoria es para ellos, más el resto de población de donantes voluntarios de Chancay. ¿Cómo surge este contacto con la Iglesia? Se apersonó la persona responsable del movimiento acá en Chancay y me comenta que van a empezar a hacer en esta zona, la primer lugar que han elegido de Chancay, y bueno, van a comenzar a completar su labor que hacen ellos, labor cristiana, igual que lo han hecho en Lima y lo han hecho en otros países, y bueno, pues han elegido para comenzar de Chancay, y me han solicitado todo el apoyo, por supuesto que le estamos brindando todo el apoyo para que sus propios miembros puedan, los que estén aptos, puedan donar, y también aprovechemos la oportunidad de recolectar a los voluntarios de la comunidad de Chancay. ¿Están fijadas la fecha, eh? Sí, tenemos la fecha, el día 19 de julio, jueves 19 de julio, desde las 8 y 30. Por confirmar si es en el hospital, es muy probable que la hagamos acá, teníamos la posibilidad también de hacerlo en su local, que está acá a unas cuadras. Eso lo que estamos confirmando en el transcurso de la semana, por lo que tenemos que movilizar camillas, movilizar material logístico, tal vez por eso más probablemente sea por acá. Bien, lo hable la acción, doctor, porque sale de una iglesia cuyos integrantes van a colaborar en esta campaña de donación de sangre. Sí, qué mejor que integrantes de una iglesia que tienen grandes posibilidades de ser donantes, porque cumplen varios requisitos ya de por sí, por el hecho de ser, pertenecer a una iglesia, ser cristianos, tener una vida metódica, una vida sana, y eso ya los va calificando como donantes. Obviamente que hay que hacer el resto de evaluaciones para que puedan cumplir requisitos de donante voluntario. Es un gran apoyo este que vamos a recibir, y ya conversando con el pastor de su iglesia, me comenta que esto no va a ser única vez, esto va a repetirse. Así que con ellos, más el resto de voluntarios del distrito de Chancay, pues yo creo que vamos a tener el esto que tanto deseamos, netamente voluntarios, y podamos resolver esta gran cantidad de necesidad de unidad de sangre que estamos teniendo en los últimos días. Hemos tenido en estas últimas dos semanas un movimiento inusual, se han presentado una serie de emergencias y las hemos resuelto, y gracias a esto se ha salvado vidas. Gracias. 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 Gracias.